Solo quiero a mi chacalito, quiero saber dónde estás Jugar free contigo es bonito, no puedo seguir si te me vas Ahora solo pienso en las noches, jugando con quién estarás Eres mi favorito, ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Oh, oh, extraño jugar contigo muñeca Oh, oh, tu cuarto manco no pego con la escopeta Siempre nos vestíamos igual y ahora no sé qué ponerme Juego por jugar, ya no me da ni ganas de defenderme Así que ya egresa con tu banquito Tú no te preocupes que yo lo mato a Torito Dame a dar un chance, pa' yo demostrarte Que el niño que ahora te está un poco más rurito Entro a la partida, pero el llato me elimino No se siente igual, pero sin ti no es lo mismo Cómo te olvidaste de los llangos que subimos Y cómo te olvidaste de los puntos que perdimos Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Angie, perdóname, quiero volver a ser mi dúo dinámico Michuquínuñi Citylin acepto Estoy de vuelta ahora con mi chacalito Porque juntos nos vemos más bonito Dime tú que miras cómo te quedó el ojito Te lo presto un rato, pero después te lo quito Estoy de vuelta ahora con mi chacalita Porque enfría Angie es la más bonita Dos diamantes, todo lo que necesita Que le pague pesa y que haciéndola llenita Mi chacalito, mi chacalita En el B la pareja más bonita Mi chacalito, mi chacalita En el B la pareja más bonita Chacalito, chacalita, chacalita, chacalito Chacalita, chacalita La pareja, la pareja más bonita, más bonita La pareja, la pareja más bonita, más bonita Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie La pareja más bonita corona con los diamantes Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie Que despegante que venga somos mejores que antes Mi chacalito, mi chacalita En el B la pareja más bonita Mi chacalito, mi chacalita En el B la pareja más bonita Chacalito, chacalita, chacalita, chacalito Chacalita, chacalita La pareja, la pareja más bonita, más bonita La pareja, la pareja más bonita, más bonita Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie Angie, Tiling, Tiling y Angie La pareja más bonita corona con los diamantes Madeline, la muñequita, mi mamá Papo, mi papá Psicopata cruz, ya me creció el diente Yo el tilinguizano Ya tú sabes quién es, la mini Rosalía Ando con mi hermano, Ángel Fire Déjà vu, el rey del M10 Like en RD Rina y Marcia, mis mamis, que lo que Gracias por ver el video